Vamos Leti No Dale otra vez que está el pescado Ah venía, leía nitro Si Pescado lindo, saltó dos veces allá lejos Ahora sacamos siempre la caña tensa Contra donde la tojaste No Entonces Se fijó arriba en la bigotera Nada es que la bigotera siempre la dura Y lo vi que hizo para allá Lindo pescado Lindo, lindo No la afloje nunca, siempre La caña mira, mira el granch Muy lindo Seguí, seguí Vamos Leti que grande Mirá que pescado En el palito Muy buen pescado Mirá que lindo Costó pero salió Dio unos saltos allá lejos Venía saltando pero Como loco venía saliendo Ay pesa, lindo Más vale Vos siempre vas a quedar ganado Le pinché la nariz por eso Más preparation Pero eso ¿No le gustó? No, el palito Le pinché la nariz Imp söyla